La aprobación de la audiencia española de extraditar al señor Hugo Carvajal a los Estados Unidos es otro paso importante en el proceso de cercar judicialmente al régimen criminal de Nicolás Maduro. Se suma a la reciente extradición de Alex Saab y de la señora Claudia Díaz, conocedora cercana de las relaciones del señor Hugo Chávez y del manejo de la tesorería de esa época. De modo que yo creo que esto es no solamente un paso importante por la calidad de información que disponen estos individuos acerca de las relaciones, no solamente de corrupción, pero también las relaciones de intercambio, de apoyos geopolíticos con regímenes como Irán, Rusia, China, Cuba, Turquía, que son hoy en día el soporte fundamental que tiene la tiranía de Maduro. Adicionalmente envía un mensaje muy claro a aquellos actores que están involucrados con la tiranía tanto en el ámbito militar o político o de manejo irregular y de corrupción de los recursos del régimen que la justicia va a llegar. Este es el tipo de mensaje y de señal que es importante incrementar en una secuencia con una estrategia sólida que permita rodear a quienes hoy secuestran a Venezuela, que corte, insisto, estos vínculos con los regímenes que sostienen a la tiranía y que entonces genere los incentivos para que pueda haber una negociación que derive en la salida de la tiranía y la transición a la democracia. Es un caso muy importante que hoy en día los venezolanos recibimos con un aliento a mantener la lucha y una posición firme en el sentido de que la verdad toda se va a saber y habrá justicia. Vístanse del color que se vistan los involucrados.